Ae-a, ae-a, baila, baila la morena con la mano en el moño Ae-a, ae-a, baila, baila la morena con la mano en el moño Cuando mueve la cadera yo me vuelvo un cascabel Porque me saca la llama que se esconde entre mi piel Ae-a, ae-a, baila, baila la morena con la mano en el moño Ella que mueve los hombros y a mí que me da un templo Y me vuelvo un calamarín de mi propio sudor Ae-a, ae-a, baila, baila la morena con la mano en el moño Baila, baila la morena con la mano en el moño Baila, baila cosa buena con la mano en el moño Yo bailo con mi morena con la mano en el moño Ella mueve la cintura con la mano en el moño Mira como lo goza mi compadre Homero Rosero y Bras Ae-a, ae-a Baila, baila la morena Con la mano en el moño Ae-a, ae-a Baila, baila la morena Con la mano en el moño Cuando ella quita los brazos Y me agarra en el lugar Salto y salgo de sus redes Como aguga del dedal Ae-a, ae-a Baila, baila la morena Con la mano en el moño Con la cabeza me cita Con el cuello me hace honor Para que yo me defienda Como trompo de invidor Ae-a, ae-a Baila, baila la morena Con la mano en el moño Ella baila con el pecho Echa los musnos atrás Y se le sube la espalda Hay mamita y hay mamá Ae-a, ae-a Baila, baila la morena Con la mano en el moño Baila, baila la morena Con la mano en el moño A la rueda la voy a llevar Con la mano en el moño Baila, baila la morena Con la mano en el moño Baila, baila la morena Con la mano en el moño La vendo, la llevo, la llamo Con la mano en el moño Mamita linda como cabra Con la mano en el moño Baila, baila mi morena Con la mano en el moño A mi casa la voy a llevar Con la mano en el moño Ella hace la media vuelta Con la mano en el moño Si le gusta bailar Con la mano en el moño Con la mano en el moño